El rastreo de contactos es utilizado por los departamentos de salud para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Implica identificar a las personas que tienen una enfermedad infecciosa y las personas con las que entraron en contacto. El rastreo de contactos para COVID-19 generalmente implica entrevistar a personas con COVID-19 para identificar a todas las personas con quienes tuvieron contacto cercano, notificar a los contactos de su posible exposición y remitirlos para su análisis, y monitorear contactos para detectar signos y síntomas de COVID-19 y conectarlos con los servicios que puedan necesitar durante el periodo de autocuarentena. Para evitar una mayor propagación de la enfermedad, se alienta a las personas que tuvieron contacto con alguien con COVID-19 a quedarse en casa durante 14 días después de su última exposición. Deben mantener una distancia social de al menos seis pies de los demás en todo momento. Los contactos deben controlarse a sí mismos verificando su temperatura dos veces al día y observando los síntomas de COVID-19. Los contactos recibirán instrucciones para informar rápidamente cualquier síntoma nuevo a las autoridades de salud pública. Serán remitidos para pruebas y para buscar atención médica cuando sea necesario. Es importante asegurarse de que su información de contacto esté actualizada y que realice un seguimiento de las personas con las que tiene contacto cercano. Padres, si necesitan actualizar cualquier información de contacto, comuníquese con la escuela de su hijo o vaya a Tyler Student 360 y haga clic en actualizar datos del hogar. Los miembros del personal pueden actualizar su información en la página de autoservicio de Tyler Muniz o comunicarse con recursos humanos.